Un momento, ¿eso es un guardia imperial? Pero, ¿qué demonios? Veamos este trailer nuevo de Kill Team mientras comento un poco y después hablamos. Eso es una torreta centinera. ¡Tao! ¡No! ¡Miren eso! Guardia imperial, Tempestus Saiyoth. Lo más épico de la guardia imperial. ¡No! ¡No! ¿Qué son esos? ¿Alguno de los Tom me puede decir? ¡No! 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 Oh, las armas de los Tau no son ninguna broma Oh, Kitty Bueno, déjenme decirles que la verdad Cuando lo vi dije, pero estos son nueva Guardia Imperial Y en verdad son vieja Guardia Imperial No es algo nuevo Los de Tempestus Sion Lo que pasa es que la Guardia Imperial Estamos acostumbrados a verla A veces usando caballos A veces usando armas que están hechas de madera y plástico Y hay una enorme variedad Hay billones de Guardia Imperial Y en algunos mundos La Guardia Imperial literalmente No tiene absolutamente nada En otros mundos está entrenada como en Cadia Y Cadia básicamente Es un tipo de Guardia Imperial Bastante más táctica Bastante más entrenada Pero estos son Tempestus Sion Son como la creme de la creme de la Guardia Imperial Y la verdad es que se ven súper OP Aunque no estoy muy seguro Si esto es lo que la gente de la Guardia Imperial quiere Ok, es de Kill Team esto Básicamente es un juego como Warhammer 40.000 Pero más pequeño que se juega solamente con escuadras Por lo tanto podés jugar con Guardia Imperial O podés jugar con Tempestus Sion Pero lo que quiero decir es que no sé si esto es lo que la gente de la Guardia Imperial quiere Porque cuando tenemos un mundo en el que hay Space Marines Y estos se parecen bastante a los Space Marines Sin las modificaciones genéticas Pero la gente dice Bueno, ¿por qué vas a elegir a la Guardia Imperial cuando tenés Space Marines? Bueno, la gente quiere esa temática de la Segunda Guerra Mundial Quiere esas máscaras de gas Quiere jugar con los Krieg Quiere jugar con Cadia La gente quiere ver eso Quiere ver un montón de humanos que tratan de pelear A pesar de no tener ninguna mejora Y que simplemente luchan con huevos de acero Y tal vez eso es lo que les gusta Y cuando ven esto no les agrada En lo más mínimo Porque dicen Hey, yo quiero matar a uno de estos individuos con una pala Eso es lo que quieren hacer Pero seguramente hay gente que quiere ver este tipo de personajes Digamos Y que les gustaría inclusive verlos como un ejército Warhammer 40.000 completo y aparte Y esa es la parte en la cual no estoy seguro Quiero saber qué opinan ustedes Estos son los Tempestus Sion Al parecer van a sacar miniaturas nuevas Ahora, mañana Probablemente saquen miniaturas nuevas Muestren las miniaturas nuevas Creo que ya se filtraron para Kill Team Y quiero saber qué piensan de los Tempestus Sion Les encantan como a mí Los ven y dicen Son súper opesos Son increíbles Son espectaculares O los ven y dicen La verdad Prefiero que ese rol lo tomen Los Space Marine Las Armadas de Batalla Y a mí me dejan Con un tipo con una pala Y un rifle láser Muy básico O un revólver ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuál es su... ¿Cuál es, digamos Lo que es lo que les gustaría ver? ¿Les gusta verlos dentro de la Guardia Imperial? Tal vez les gustaría verlos separados De la Guardia Imperial Me interesa mucho saber Y estoy respondiendo absolutamente El 100% De los comentarios Que dejan en los videos Así que si escriben Voy a contestar Del mismo modo Que estoy intentando Bueno Volver a levantar el Discord Así que también se los dejo En la descripción Damos y caballeros Espero que esto Les haya gustado mucho Tanto como a mí De momento paso a retirarme Hard Dark and Gold Y nos veremos La Próxima ¿Qué es lo que les gustaría verlos? ¡Gracias!